Muy buenas a todos, bienvenidos al maravilloso mundo de PKXD hervaditos, que tal va la vida, nuevo día, nuevo episodio disponible por aquí, en el canal, por petición de suscriptores en los últimos vídeos, pues estamos aquí de regreso en el mundo de PKXD, así que recordad para más episodios de PKXD, un pedazo de like, ya depende de vuestro apoyo para más vídeos de PKXD, así que dicho esto, vamos a hablar sobre las noticias de la nueva actualización, porque sí, si venimos, venimos con noticias de información bastante curiosa, bastante épica, así que recordad chicos, para más episodios, apoyarlo con un like, mirad, la Torre Eiffel versión miniatura, o sea, tenemos, mirad, expectativa, ver su realidad, lo que te llega, increíble, Pues nada, dicho esto, vamos a reaccionar a lo que se viene próximamente, vamos allá Chicos, iniciamos con la nueva skin que se viene próximamente de ninja, más que ninja, pues vemos claramente que es Naruto, está la forma en la que Naruto corre, también que se viene como una nueva forma de correr, Y la skin de Naruto chicos, o sea, literalmente, es que es Naruto clavado, básicamente, así que Naruto por PKXD, confirmadísimo, también se viene nueva mascota, en este caso un unicornio, Un pony, no, este es un pony, que unicornio, si no lo veo el cuerno, es un pony chicos, nuevo pony, también estaría llegando a PKXD, y también, como dato curioso, estaría llegando este puestito, que al parecer es de lados, por el símbolo, y bueno, pues al parecer allí, se va a poder también hacer misiones de recolecta de lados, esperemos, O si no es de recolecta de lados, porque claro, yo creo que es de recolecta de lados, porque el de comer de lados como tal, ya está, o sea, está la heladería donde puedes ir y comprar de lados, pero no tenemos ninguna misión, por ejemplo, de recolecta de lados, Y esto es una teoría mía, que puede ser una opción, pues para hacer minijuego, en plan de recolecta de lados, es una teoría mía, así que bueno chicos, también se viene este puesto de lados, y poco más, esto es como lo más llamativo de la nueva actualización chicos, Dicho esto, regresemos a PKXD, chicos, ya estamos aquí de regreso, así que bueno, básicamente, eso es lo que trae la nueva actualización, Feli, ¿cómo se podrá conseguir? Lo más seguro es que sea con dinero real, como ya estamos acostumbrados en PKXD, y en dado caso de que no sea con dinero real, PKXD nos podría llegar a sorprender, pues con gemas, en dado caso, pues con gemitas, así que ahorrar bastante, pero bastante gemillas, Por ejemplo, normalmente suelen meter casi todo con dinero real, pero hay cosas que a veces meten con gemas, así que bueno, eso es como dato curioso, Eh, ¿qué estoy haciendo, Feli? Eh, a ver, ah, que me manda de una, o sea, la compra, o sea, tocamos, y ya me manda de la compra, ¿no? Vale, vale, tenemos aquí un cofrecito, ¿qué trae este cofre? Objetos, eh, aquí está la información de probabilidad, eh, curiosa esta cajita, que ya sé que hace mucho estaba, ya lo sé, chicos, ya lo sé, a ver, aquí qué oferticas tenemos, Como puedes ver, pues a veces salen cosas con gemas, como puedes ver, pues salen aquí los akumas, que más tenemos por aquí, mirad, o sea, aquí normalmente meten cositas con gemas, Con oro, como puedes ver, de hecho esto lo voy a aprovechar para comprarlo, antes de que no lo consiga, ahí está, antes de que se me pase, Eh, con oro también meten cosas, ostras, ha metido esto, esto antes salió con gemas, si mal no recuerdo, sí, 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 esto creo que antes estaba con gemitas, chicos, Venga, lo vamos a comprar ya que estamos, ahí está, lo compramos totalmente gratis, o sea, literalmente, literal con oro, chicos, ¿quién no tiene oro en PXD? O sea, literalmente una skin por la cara totalmente gratis, y tenemos una mascota del con por 150 gemas, para la gente que, pues, tenga la gemita si lo quiera comprar, Pues está bastante interesante, aquí también suelen meter ofertas, en plan, con gemas y oro, que ya sé que todo no es con dinero real, pero, bueno, O a veces, lo que suele pasar mucho en PXD, es que a veces meten las cosas con dinero real, y pasados los meses, meten lo mismo con gemas y oro, Así que, ya sabéis por qué motivo, nunca me suelo comprar las cosas con dinero real, porque no tiene sentido, si luego lo van a sacar con gemas o con oro, O sea, no le veo el sentido, básicamente, así que, bueno, chicos, dicho esto, pues, poco más, o sea, tampoco hay mucho aquí que analizar, O sea, a veces sacan opción, como paquetes de actualizaciones diferentes, como podéis ver, pues, sacan casas que antes, ¿veis a esto me refiero, chicos? Sacan casas, por ejemplo, esto cuando salió era con dinero real, y pasados los meses, está con gemas, ¿lo veis? Que no es broma para la gente que me pregunta, Feli, ¿por qué nunca compras nada con dinero real? Por esta razón, todo sale con gemas meses después, es que no tiene sentido, bueno, sí tiene sentido para la gente que no, Es que es un poquito inteligente, y no gasta dinero real en eso, porque sabe que luego lo puede conseguir con gemas o oro ahorrados jugando, Pues, básicamente, es la principal razón por la cual nunca meto dinero real, pero bueno, Dicho esto, aclarado esto, chicos, básicamente lo que digo, puede que principalmente salga con dinero real, como es costumbre, Y luego, pues, termina saliendo con gemas, básicamente, pasados unos 4 meses, 5 meses, ya cuando ya haya pasado, entre comillas, de moda. Así que, bueno, chicos, también tenemos aquí cofrecitos, bueno, estos cofres... Ostras, el de frutas nunca lo había visto, ¿eh? Ostras, que te da una skin de banana. Increíble. Eh, yo no sabía esto, chicos. Haré un episodio consiguiendo la skin de banana, ¿eh? No digo más. Literalmente, chicos, es que yo estoy tan perdido con PKXD, que literalmente ni me había enterado, bro, o sea, literalmente no me había enterado que habían sacado una skin de banana. Eh, ya estoy alucinando, o sea, literalmente se vienen, chicos, cofrecitos para conseguir la skin de banana, o sea, no es por nada, pero la quiero conseguir sí o sí. Así que, bueno, chicos, vamos a finalizar el episodio con una buena recolectinga para ganar un poco de gemitas oro y, bueno, ser felices, básicamente. Que, por cierto, si quieren estar viendo el vídeo, que aún no se haya suscrito al canal, importantísimo suscribiros y activar la campanita, ya que de esa forma YouTube podrán notificar cada vez que suba vídeo y pueden ser los primeros o primeras en dejar su buen y maravilloso like. Bueno, nos han robado por ahí las sandías, no pasa nada, porque aquí vamos a pillar manzanitas, ahí está, perfecto. A ver, a ver, a ver, por aquí mucho más frutas que necesitamos. Más manzanitas por aquí, rápidamente. Vale, piñitas por aquí. Vamos, ahí está, perfecto. Aquí piñas hay por montones, realmente, o sea, lo que me falta son manzanas y sandías, chicos. Eso es lo que me falta. Vale, han salido más sandías por aquí. El problema, bueno, el problema entre comillas es que como que las frutas ahora están todas súper lejos, ¿sabes? Y te toca siempre dar una vuelta brutal, pero bueno. La vida misma, chicos, la vida. Vale, aquí hay más sandías, vamos a pillarlas rápidamente. ¡Que se nos acaba el tiempo con la broma! O sea, literalmente, chicos, se nos acaba el tiempo. Vamos, vamos, vamos. Me faltan sandías, Feli. Aquí, aquí, aquí. Aquí hay sandías. Vale, 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 las tenemos, las tenemos, las tenemos. Nos faltan solo manzanas, bueno, una manzanita realmente, que justamente cae y la pillamos y lo tenemos, chicos. Por fin, hermanitos, por fin. Es que no sé yo si estoy loco o es que todas las frutas ahora están súper lejos. Madre mía, lo pone un poco más difícil. Pero bueno, vamos a entregar por aquí la recolecta. Señor robot, por favor, mi recompensa. Ahí está. Cuatrocientos de orito. Y, ojo, que no están por aquí cosillas para recibir. Trescientos de oro. ¿Qué más tenemos por aquí? Un poco más. Tampoco hay mucho misterio. Así que nada, chicos, espero que les haya encantado el episodio. Recuerda suscribirte, activar la campanita, seguirme en todas las redes sociales que están por allá abajo en la descripción. Recuerda que yo soy FeliKink. Chao, chao. Chao. Chao.